José Francisco Baitán Moraga se encontraba esperando un bus, cuando su celular empezó a sonar una y otra vez, cerca de él estaban dos sujetos de comportamiento extraño, por esa razón no respondía a la llamada, no pudo contenerse, de ganas de contestar y el aló quedó flotando en el aire. Cristófer Martín Araúz Muñoz, más veloz que el corre caminos, arrebató el celular a Gaitán Moraga, quien contra todo peligro salió detrás del robacelular hasta alcanzarlo y con ayuda de algunas personas lo detuvieron y entregaron a la policía. José Francisco Baitán Moraga logró recuperar el celular valorado en más de 6.000 córdobas, el hecho sucedió en la parada de buses, contigo al campo deportivo municipal nombrado como San José en el barrio Héroes y Mártires de Masaya. Con informaciones de Pablo Emilio Gutiérrez, desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.